Climate Now, en colaboración con Copernicus. Hola y bienvenidos a Climate Now, nuestra exclusiva actualización mensual sobre lo que realmente le está ocurriendo a nuestro planeta. Hace más calor, está más seco y soleado, repasaremos las nuevas cifras de 2022. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para lo que está por venir? Existe la posibilidad de olas de calor que podrían tener un alcance que no hemos visto antes en Europa. En este episodio especial pondremos en relieve algunas de las principales conclusiones del reciente informe de Copernicus sobre el estado del clima en Europa en 2022. Analizaremos los riesgos del calor para la salud e indagaremos por qué hace más sol. Pero antes echemos un vistazo a las cifras del mes pasado. A nivel mundial, abril de 2023 fue 0,3 grados Celsius superior a la media de 1991 a 2020. Aquí en Europa el panorama fue desigual. Estuvo más frío desde el Reino Unido hasta Turquía, pero mucho más cálido alrededor de la península ibérica. En el Mediterráneo occidental se registraron una serie de temperaturas máximas históricas en abril. Córdoba, en España, alcanzó los 38,8 grados. Mora, en Portugal, llegó a los 36,9 grados. Y en Marrakech, Marruecos, alcanzó los 41,3 grados, todos récords durante este mes. Veamos ahora los datos climáticos anuales de 2022 que acaban de publicarse. El año estuvo marcado por el calor extremo y la sequía generalizada. Estos mapas del indicador de sequía de abril, julio y septiembre ilustran el alcance del problema. ¿Se repetirá la misma situación este año? El climatólogo Julián Nicolás dice que es posible. Lo estamos viendo en España, donde se han registrado temperaturas extremas combinadas con condiciones muy secas, lo que ha dado lugar a temperaturas muy superiores a la media. Este es un ejemplo que demuestra que el escenario de 2022 se está repitiendo de nuevo. 2022 fue el verano más caluroso jamás registrado en Europa y vimos un notable aumento en el número de días con respecto a lo que se denomina fuerte estrés térmico. Cuanto más oscuro es el color en este mapa, más días de estrés por calor se registraron, lo que preocupa a los médicos. Los europeos tendrán que aprender a convivir con el calor. En 2022, muchas partes de Europa experimentaron 40 días al año o más con temperaturas de entre 32 y 38 grados. Ese nivel de calor es suficiente para causar problemas. Puede provocar infartos y derrames cerebrales, además de deshidratación e insuficiencia renal. Las personas vulnerables deben seguir los consejos para adaptarse. Es posible también que haya que ajustar ciertos medicamentos y restricciones alimentarias, ya que algunos medicamentos pueden hacerte más vulnerable al calor y por lo tanto suponen un mayor riesgo, así que probablemente haya que ajustar las dosis. Junto al calor y la sequía, otra tendencia clave de 2022 es que Europa se está volviendo cada vez más soleada. El año pasado el continente registró la mayor duración de insolación jamás registrada. Los lugares en rojo y fucsia de este mapa tuvieron cientos de horas más de sol el año pasado. ¿A qué se debe? ¿Es bueno para la energía solar? Las razones de que haya más sol en Europa son muchas y complejas, pero se pueden resumir en un cambio de las pautas meteorológicas y un aire más limpio. Lo que vemos en un clima que se calienta son más fenómenos en los que las zonas de altas presiones bloquean el movimiento de las zonas de bajas presiones. Por este motivo, una zona de altas presiones puede asociarse a condiciones más soleadas. Esa es una parte de la historia y la otra cara es que hemos contaminado menos los últimos 20 años. Este gráfico de las anomalías de duración de la insolación revela que Europa es cada vez más soleada desde los años 80. El sector europeo de la energía solar ya está creciendo y esto supone un nuevo impulso. El rendimiento y, por tanto, la rentabilidad de las instalaciones solares aumenta drásticamente si aumenta el número de días soleados, sobre todo en las estaciones centrales. Esto tendrá un impacto positivo en la rentabilidad de la energía solar. Vemos que la energía solar tiene un futuro brillante, pero los expertos dicen que el calor y la sequía de 2022 son una señal de lo que está por venir. En Euronews.com y Climate Now encontrarán más información sobre cómo está cambiando nuestro planeta. Hasta la próxima.